Con el fin de dinamizar la economía en el Centro Histórico de Quito, este jueves, el municipio capitalino inauguró el festival De Vuelta al Centro, proponiendo al menos 60 activaciones culturales hasta el mes de julio. La programación incluye la colocación a través de mingas comunitarias de 3.000 geranios en plazas y balcones de San Marcos, la incorporación de 35 nuevos negocios tradicionales dentro de nuestro plan de protección e incentivos y la organización de una nutrida agenda cultural. Una iniciativa que beneficiará a los comerciantes, restaurantes y museos del casco colonial. Imagínense un distrito donde no se rescate el patrimonio de Quito si no se detone la innovación, donde podamos caminar y veamos centros de innovación y emprendedores haciendo cosas que nos generen oportunidades a todos. Y este tipo de actividades obviamente apoyan a que la dinámica en el Centro Histórico vaya creciendo. Además este festival contará con la participación de gestores culturales, artistas, talleristas y más. Unos de 25 talleres comunitarios de varias formas de expresión artística. Hay 24 conciertos de música en distintos puntos del corredor. Y finalmente el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador nos va a deslumbrar con su arquidromo. Reactivaciones que el municipio de Quito pretende realizar también en otros sectores de la capital. Si nos está funcionando para el Centro Histórico, ¿por qué no ponerlo hábil para toda la ciudad en su conjunto? ¿Por qué no tener acuerdos alrededor del Chocuandino? ¿Por qué no ponerlo en la capacidad de generar más riqueza mientras más trabajo generamos? Que esta iniciativa de Devuelta al Centro pueda llamarse, sí, no solamente Devuelta al Centro, sino Devuelta a Quito. Por ahora en el Centro Histórico esta iniciativa ya es una realidad y esperan atraer a la mayor cantidad de personas en diferentes horarios.